Dice lo contrario, será que el maestro que no le guste trabajar, porque aquí en la zona 09 trabajamos, trabajamos y hay pruebas y evidencias. Sí, y aquí está que ya intentó hablar también con el coordinador y no ha habido respuesta para que se le dé solución con el director general, ¿verdad? ¿Con el señor Víctor? Es con el licenciado y profesor, ¿sí? Francisco Contreras Robles, que es el director de la generación. ¿Me podría mostrar el documento? Ese es el documento que yo le envíe, es el documento que yo le envíe, donde yo le doy a conocer, más bien a recordarle que se está orientando con el nombramiento que él firma de la maestra, se está orientando a la norma de que, en primer lugar, la escuela no necesita una directora porque la escritura ocupacional no lo permite, ¿sí? Y nosotros tenemos que resguardar el recurso. Y ya lo dijo nuestro presidente, ¿sí? Tenemos que tener una austeridad. La austeridad quiere decir que no vaya a haber, que se aplique el recurso donde debe de ser, que no se esté aplicando en algo que no se necesita. Y en este caso no se necesita. No se necesita porque somos muy respetuosos de la norma. A veces sí acatamos órdenes cuando a veces una norma no va y sí lo hacemos, pero no lleva tanto proyección hacia los aprendizajes de mis alumnos. Y esta maestra, directora que impusieron el día de ayer, Juana Patricia Félix, parece que tiene un nombramiento antes de existir en la escuela. Sí, si ustedes ven la fecha, 5 de abril de 2018. Yo no me explico, ¿sería error de dedo? Bueno, este documento tuvo que haber pasado por varias manos antes de que nuestro director general lo firmara. Sí, la verdad no me explico. Cuando uno empieza a violentar la norma, todo no sale mal, ¿eh? Esto es una violación, este nombramiento no tenía por qué ser. Gracias. Y es lo que usted rechazó desde el principio. Y si no lo rechazó, ¿por qué no quisiera? Porque la norma no me lo permite. Así es. Y yo lo manifiesto en esto. Y le doy la oportunidad al director general de que me conteste, sí o no. Y la respuesta fue que ayer le dieron el nombre a mí. Desde el 20 de mayo fue que usted presenta este oficio. Así es. Y no hubo respuesta hasta el día de hoy, que estamos en junio. Ni hay respuesta. Porque para mí, el que hayan ido a instalar a estas personas, para mí no es una respuesta. Para mí es un atropello de toda una comunidad escolar. Atropello a las normas. Atropello a los niños. Y una violación de la persona como dirigente, como encargada. Y además que la maestra que viene, la están avisando al rechazo. Porque es un rechazo, los padres de familia, no a la maestra, sino a la función que viene ella a representar. Y no podemos arriesgar a los personales. Y aquí arriesgan a esta maestra. Yo le dije, cuídenmela. Mándeme, yo le doy lugares donde pueden mandarla. No quisiera. No quisiera. Creo que es un capricho de ellos. Yo no estoy midiendo fuerzas, ¿eh? Para nada. Yo estoy defendiendo lo que hay que decir. Hay necesidades en otras escuelas, pero en esta no. En esta no. No, no es que no. En Jala no hay realmente, en Jala no hay realmente una, un director que manden a Jala a esta maestra. Entonces, sí te conocemos espacios, ¿vale? Sí, o sea, la dirección aquí se va a necesitar, pero hasta dentro de dos años, más o menos. ¿El próximo año? O el próximo año. El próximo año, el próximo año, pero ya esa tendrá que irse a concurso. ¿Me regala de nuevo su nombre, Gijargo? Mercedes Curiel Rodríguez. Gracias. Gracias.